misiles nucleares rusos versus misiles nucleares de la OTAN hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo haré una comparación de los mejores misiles balísticos intercontinentales de la organización del tratado al atlántico norte OTAN versus los mejores misiles balísticos intercontinentales de Rusia las dos mayores potencias nucleares del mundo para nadie es un secreto la rivalidad que existe entre esta organización y los rusos y bueno sin más empezamos con el versus a ver qué opinan misiles balísticos de rusia misil balístico iskander m el 21 de marzo el ministerio de defensa de rusia publicó imágenes de la destrucción de un centro comercial ucraniano en donde se reabastecían de munición de lanzacohetes múltiples bm-21 para destruir este centro comercial los rusos emplearon un potente misil balístico táctico de corto alcance iskander m los lanzadores de misiles iskander m pueden acarrear un total de dos misiles y los pueden lanzar con menos de un minuto de diferencia una vez agotada la munición el sistema tiene que ser recargado en cuanto al alcance oficialmente tiene un radio de 415 kilómetros aunque algunos reportes indican que puede alcanzar los 500 kilómetros justo al límite del tratado firmado en 1987 cuenta con una velocidad máxima de entre 6 y 7 veces la velocidad del sonido 7.400 a 8.600 kilómetros por hora y una altitud de vuelo que va desde los 6 a los 50 kilómetros dependiendo de las necesidades del alcance otro de los puntos esenciales del iskander m es la variedad de ojivas que puede emplear desde su creación los rusos lo han posicionado como uno de los misiles más flexibles en cuanto a tipo de carga que puede emplear oficialmente se conoce que puede llevar cabezas nucleares bombas termobáricas de fragmentación explosiva de penetración y de pulso electromagnético todo ello acumulado un misil de 7,3 metros de largo y un diámetro de 0,92 metros con un peso total de entre 3.800 y 4.200 kilogramos por su parte el peso de la ojiva se sitúa alrededor de los 480 kilogramos aunque varía dependiendo del tipo de ojiva empleada 6. Misil R-29 RMU-2 Liner El R-29 RMU-2 Liner es una modificación del misil balístico ruso Cineva para su colocación en submarinos con un nuevo conjunto de medios para superar la defensa de misiles así como la capacidad de combinar la carga de combate El misil fue desarrollado por la oficina de diseño de cohetes Makeyev producido por la fábrica de maquinaria de Krasnoyark Puede transportar hasta 12 ojivas termonucleares de reentrada múltiple MIRV por sus siglas en inglés debido a su alta capacidad de carga abundantes contra medidas para penetrar a los escudos antimisiles Tras un programa de pruebas iniciado en 2011 los Liner entraron en servicio con los superirnos atómicos Delta IV Delfin de la Armada Rusa en 2014 El R-29 RMU-2 Liner es un misil de 3 etapas con alcance máximo de 8.300 a 11.000 kilómetros La potencia de sus 4 cabezas nucleares es de 500 kilotones Misil R-30 Bulabá El R-30 Bulabá designación OTAN SSNX-30 es un misil balístico intercontinental para submarinos SLBM de combustible sólido con ojivas termonucleares de fabricación rusa El sistema de 30 con misil R-30 Bulabá entró en servicio operacional el 10 de enero del 2013 con el submarino Yuri Dolgoruky de la nueva clase 955 Poray El Bulabá está basado en el diseño del misil Topol-M SS-27 pero es más ligero y sofisticado Tiene un alcance efectivo de 10.000 kilómetros Está conformado por tres etapas La primera etapa de lanzamiento con un motor cohete de combustible sólido La segunda etapa de posición y control de trayectoria en la atmósfera alta al borde del espacio Y la tercera etapa para posicionar finalmente sus 6 o 10 ojivas nucleares en la órbita baja en un vehículo de reentrada MIRP Este misil tiene una potencia de 150 kilotones Los colonos nucleares tienen la capacidad de realizar maniobras evasivas durante el descenso del blanco Lanzar contramedidas y señuelos para evadir los sistemas antimisil Misil RT-2U TTH Topol-M El RT-2U TTH Topol-M es un misil balístico intercontinental de fabricación rusa Según expertos, es capaz de evadir el sistema antimisiles de EEUU debido a su fase de impulsión ultrarápida La pronta liberación de sus cabezas nucleares La capacidad de sus ojivas para maniobrar en la fase terminal y otras técnicas especiales El TTH Topol-M también tiene una versión para submarinos denominado R-30 Bulava El TTH Topol-M diseñado por el Instituto Moscovita de Tecnología Térmica Tiene una longitud de 22,7 metros y diámetro de 1,95 metros Su masa de lanzamiento es de 47.200 kilos Su cabeza de guerra es de 1.000 a 1.200 kilos de peso Lleva una sola ojiva de combate nuclear con capacidad de 550 kilos Pero puede ser modificado para llevar 6 ojivas nucleares con un vehículo de transporte múltiple MIRP Tiene un rango estimado de alcance de 11.000 kilómetros Su potencia destructiva es de 1.000 kilotones o bien 1 megaton Rusia tiene alrededor de 100 de 2 misiles en servicio Misil RS-24 Yars El RS-24 Yars denominación OTAN SS-27 es un misil balístico intercontinental ruso móvil equipado con jivas MIRP termonucleares Que se probó por primera vez el 29 de mayo de 2007 Entrando en servicio en 2010 y en 2017 Habían 82 unidades con 328 jivas termonucleares desplegadas en el territorio ruso El RS-24 Yars fue diseñado para derrotar a los sistemas antimisil presentes y futuros Se trataría de una evolución del Topol M al cual supera en muchas características El RS-24 fue creado en respuesta al escudo antimisiles que Estados Unidos pretende desplegar en Norteamérica y Europa Al igual que los demás misiles, este consta de tres etapas al momento del ataque Tiene un alcance máximo de 12.000 kilómetros Porta de 3 a 6 cabezas nucleares y tiene una potencia destructiva de entre 300 y 500 kilotones Misil R-36M SATAN El R-36M, designación OTAN SS-18 SATAN Es un misil balístico intercontinental pesado de cuarta generación Que entró en servicio con un motor de dos etapas de combustible líquido Llamado por los soviéticos RS-20, esta arma es el misil más grande en servicio en toda la historia Un arma con gran alcance y precisión, haciéndolo muy efectivo en su papel contra sí los misilísticos enemigos Instalaciones de comando y comunicaciones que suelen ser subterráneas La OTAN lo apodó SATAN a este misil porque su enorme poder destructivo no solo era un enemigo de ellos, sino de toda la humanidad Si bien estos misiles entrarán en servicio a finales de los años 70 y principios de los 80 Rusia planea tenerlos en servicio hasta el año 2030 Cuando sean reemplazados por el nuevo misil RS-28 Sarmata Denominación de la OTAN SATAN II Que entrará en servicio en la década del 2020 El alcance máximo del R36M es de 9.250 a 16.000 kilómetros según configuraciones Y su poder destructivo es de 750 kilotones a 1 megatón 1 RS-28 Sarmat El RS-28 Sarmat, designación OTAN SSX-30 SATAN II Es un sistema de misiles estratégico ruso de quinta generación basado en silos El RS-28 Sarmat es un misil balístico intercontinental ICBM pesado multietapa de combustible líquido El cual entró en servicio de combate el 1 de septiembre de 2023 El SATAN II incorpora tecnología de bombardeo orbital Que permite atacar el territorio enemigo a lo largo de una trayectoria suborbital a través del polo sur de la Tierra Evitando las baterías TAT desplegadas Las ojivas guiadas avant-garde de última generación son vitales en el ataque del Sarmat Teniendo un alcance global Pero las ojivas avant-garde no solo llevan cargas nucleares Sino que también pueden golpear objetivos estratégicos mediante la energía cinética de la ojiva Sin el uso de una explosión nuclear El RS-28 Sarmat tiene un peso de aproximadamente 208 toneladas Una longitud de 35,5 metros Diámetro de 3 metros Y un alcance efectivo de 18.000 kilómetros Misiles balísticos de la OTAN Misiles balísticos MGM-140 Atakams El MGM-140 Atakams es un misil balístico superficie-superficie SSM fabricado por Lockheed Martin Tiene un alcance de 300 kilómetros Es propulsado por un cohete propulente sólido de una sola etapa Mide 4 metros de longitud y 610 milímetros de diámetro Puede ser disparado desde el lanzacuete múltiples Incluidos el M270 MLRS y el HIMARS Atakams son las siglas en inglés de Sistema de Misiles Tácticos del Ejército El Atakams tiene un total de 6 variantes operativas Estas son Misil M-39 Atakams Block 1 con guía inercial Su alcance es de 25 a 165 kilómetros Fueron producidos en la década de 1990 Misil M-39 A1 Atakams Block 1A con guía asistida por GPS Su alcance es de 165 kilómetros Fueron producidos a finales de los 90 Misil MGM-168 Atakams Block 1VA con guía GPS INS Este misil mejorado puede llevar una ojiva de 230 kilogramos Y su alcance aumentó hasta los 300 kilómetros Su producción comenzó en el 2002 Misil M-48 Atakams Unidad de Reacción Rápida QRU con guía asistida por GPS Lleva una ojiva penetrante a fragmentación del explosivo WDU-18B de 230 kilogramos Su alcance es de 70 a 300 kilómetros Fueron producidos entre 2001 y 2004 Misil M-57 Atakams TAC-2000 con guía asistida por GPS Este misil mejora su precisión a solo 9 metros de error circular probable CEP Su alcance es de 300 kilómetros Y fueron producidos entre 2004 y 2013 Misil M-57E-1 Atakams MOT con guía asistida por GPS En la versión actualmente en producción de la Atakams Fue ampliamente modificado y mejorado Contando con un motor recondicionado, software y hardware de navegación y guía actualizados Y una sección de ojiva más potente Esta variante incluye un sensor de proximidad para la detonación en el aire La producción de dos misiles inició en el 2017 Misil Balístico Intercontinental LGM-30 Minutemen-3 El LGM-30 Minutemen es un misil balístico intercontinental ICBM con base en tierra En servicio con el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos A partir de 2021 la versión LGM-30G Minutemen-3 Es el único misil balístico intercontinental terrestre en servicio en los Estados Unidos El desarrollo del Minutemen comenzó a mediados de la década de 1950 Y entró en servicio en 1962 Como un arma de disuasión que podría golpear a las ciudades soviéticas Con un segundo ataque y un contraataque de contravalor si Estados Unidos era atacado El Minutemen-2 entró en servicio en 1965 Con una serie de actualizaciones para mejorar su posición y capacidad de supervivencia Frente a un sistema de misiles antibalísticos ABM En 1970 el Minutemen-3 se convirtió en el primer misil balístico intercontinental Desplegado con múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes NIRP Tres ojivas más pequeñas que mejoran la capacidad de misil para atacar objetivos defendidos por ABM En la década de 1970 se desplegaron mil misiles Minutemen Esta fuerza se ha reducido a 400 misiles Minutemen-3 en septiembre de 2017 El Minutemen-3 tiene un alcance de 13 mil kilómetros Estos misiles aún se mantendrán en servicio hasta el 2030 Cuando serán reemplazados por un nuevo misil ICBM Misil M-51 El M-51 es un misil balístico lanzado de submarinos SLBM de fabricación francesa Cuya cabeza de combate puede contener varias ojivas MIRP El M-51 es un misil de tres etapas de 12 metros de altura Con una masa total superior a 50 toneladas Que fue diseñado para que pueda ser lanzado desde submarinos Expulsado por un sistema de cabeza de pólvora El misil brota del agua y luego enciende su motor a unas pocas decenas de metros de la superficie La primera versión llamada M-51.1 fue diseñada para transportar las ojivas furtivas TN-75 de 110 kilómetros de potencia Seis cabezas en total El alcance del misil es secreto de estado Pero se estima que su alcance equipado con seis cabezas nucleares es de unos 6.000 kilómetros Y equipado con una sola cabeza nuclear El alcance puede llegar hasta los 14.000 kilómetros El M-51 es el misil balístico más potente jamás creado en Europa Trident 2D5 El Trident 2D5 o UGM-133 Trident 2 Es un misil balístico intercontinental para submarinos SLBM Con cabezas nucleares diseñados en Estados Unidos Constituyen una parte fundamental en la fuerza nuclear de estación de los Estados Unidos y del Reino Unido País al que fue portado Con una capacidad de distancia de más de 11.000 kilómetros Cada misil es capaz de lanzar hasta 14 cabezas MIRP contra 14 objetivos distintos Cada misil tiene una potencia destructiva de 3.8 megatones El misil tiene un peso de 58,5 toneladas Una longitud de 13,57 metros Y un diámetro de 1,85 metros Su alcance máximo reportado es de 11.000 kilómetros El Trident 2D5 fue desplegado en 1990 Y estuvo previsto que esté en servicio hasta el 2027 Pero Estados Unidos decidió que los misiles y los submarinos se mantengan como operativos en armada estadounidense hasta el año 2042 Y los misiles existentes fueron sometidos a una modernización de sus sistemas más vitales Para estar preparados si en algún momento se llegaran a necesitar Lo cual es muy poco probable Cada misil tiene un costo de más de 30 millones de dólares A la medida Enrique El Trident 3 de la pared El Trident 3 de la pared El Trident 3 de la pared